Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loca Chiflado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas ¡Un poquitititi! Todo es un poco loco Gracias.